He visto reír a los sauces, Llorar a las hienas, flechazos a primera risa, divorcios a ciegas, botellas de cartón, navegar con cartas de cristal, que dan la vuelta al cuerpo en ochenta versos sin aterrizar. He escuchado verdades a medias, mentiras enteras, secretos de cuarto, he buscado tres pies al perro, aguantando un tiempo de gatos, he hablado con gente corriente, teniendo dos bocas y una oreja, que tenían tres ojos, dos caras y pensaban con dos cabezas, he pecado de santo, he creído en tu dios, pero ni tu dios es para tanto, a lo tonto creo más al reloj, he comido con la boca, también he hablado con las manos, besado, con los ojos abiertos, pero con el corazón cerrado, he vivido de la poesía, y cuando muera seré un suicida, aquel muerto que saltó al vacío para poder volver a la vida. Caí rendido en las trincheras, resucitaba a ratos, aquella luz dejaba de alumbrar. Me han cogido el pedazo, sin darme la mano siquiera, dijo la sartén al cazo, no me esperes para la cena, he visto vidas en pena, penas de muerte y muertos en vida, y esa mirada que a veces te mata y otras da vida, si te miran, maté a la verdad tantas veces que temo vivir en la mentira, y mentí al conocerte, y mentí en la despedida. Escribí sobre tu vientre, veinte para siempre es con saludo, pero te quiero es que no se sienten, son tienes faltas de ortografía. Tengo la pena maestrada, la nostalgia pa' mi agua y no, no les dejo que se suban ni al sofá, ni a la cama, con mi comas, con mi libro, sentraste en mí como un virus, pasaste como las modas, saliste como un suspiro. Directo al centro, adentro, haciendo guián, puntando hacia la mujer cañón, salió disparado, mi hombre va al aire. Caí, rendido en las trincheras, resucitaba ratos, aquella luz dejaba de andar, lo estaba haciendo a mi manera, el barro y los zapatos, siempre me ponía en mi lugar. Caí, rendido en las trincheras, resucitaba ratos, aquella luz dejaba de andar, lo estaba haciendo a mi manera, el barro y los zapatos, siempre me ponía en mi lugar. Nos evitamos, nos evitamos evitar, por principios y evitamos volver a empezar, por el final, ahogé a la plena y fue a morir al mar.